Hola seguidores, ahí están viendo a mi mamá, bueno, está dando las ultimatos de pastear las ovejas, las ovejas ya es hora de guardar, bueno a veces ellos ya acceden de comer los carneros, bueno ahí ven los hermosos ovejitas, bueno uno que otro ya dice ya guárdame a la cama, ahí está ya atento cerca al gancho, cerca al gancho, si aunque el clima está muy feo, pero ahí estamos dando los esfuerzos de seguir adelante, bueno, saludos a la cámara, saludos a los seguidores en tu idioma, a la mirada, habíaależo la cámara, la cámara, Aligme, aligme, mamá, aligme, aligme, aligme.